bueno bueno chavales no tengo playstation portal pero tengo este mandito que de forma inalámbrica también podemos jugar a nuestra playstation 5 o sea fijaros que es muy sencillo que necesitamos pues una aplicación que van a ver ahora en el vídeo y un mandito de estos mandos de esto hay a patadas vale yo he probado este y va de madre os voy a enseñar cómo se hace por primera vez con la aplicación que yo estoy usando el enlace vale porque es fácil pero a veces se atranca un poco pero bueno esto es lo que yo solo solo sacar en los vídeos de tiktok en twitter y eso y la gente está muy interesada así que venga te enseño cómo es y cómo funciona bueno chavales fijaros cómo quedaría vale como he dicho esto simplemente es un mando que incide x2 vale en concreto del modelo pro y el modelo pro es porque simplemente trae bueno traía como una especie de colaboración con microsoft que te regalaban un mes del game para esto ni mucho menos va a ser una comparación ni quiero que sea no comparación directamente bueno con el playstation portal porque no tiene nada que ver vale ahora mismo ustedes lo están viendo aquí con un color un poco opaco y es porque le tengo bajado el brillo para que no se me vaya la iluminación hacia la parte de atrás y se quede todo negro así que prefiero ponerlo así con poquito brillo pero esto ustedes jamás van a poder apreciar lo que es la calidad real de la pantalla a través de un vídeo de youtube ni mucho menos yo estoy usando un black shark 4 pro creo que era que tiene 8 gb de ram y la verdad es que se ve bastante bien y aquí vemos el mandito vale yo ya tengo un unboxing de un par de manditos de esto tenemos l2 r2 vale abre bastante vale tenemos opción para móviles bastante grande también van conectados aquí con la clavilla usb tipo c y la conexión pues muy sencilla nada más ponerlo porque no nos detecta que tenemos un mando conectado y desde aquí pues nada yo me puedo bueno puedo manejar perfectamente al igual que si fuera un mando de play vale aquí lógicamente dependiendo del teléfono que tenga de la calidad de la pantalla de los hercios del teléfono pues se va a ver mejor se va a ver peor el tema del lag deciros que antes de grabar este vídeo está jugando un poco para ver cómo iba y la verdad personalmente pues no estoy jugando de modo local o sea que tengo la consola justito aquí encima como siempre y la verdad que no va nada mal ya te digo esto no es una comparación ni mucho menos del playstation portal porque no es no en playstation portal aunque prácticamente podemos hacer lo mismo incluso esta aplicación que voy a enseñar ahora están trabajando en ella para tener acceso remoto vale pero bueno esto no es una promoción ni del mando ni de la aplicación yo simplemente les voy a mostrar lo que yo hago como yo lo hago vale aquí tendremos mi teléfono voy a cerrar la aplicación voy a desinstalarla y la voy a poner por completo para que vean que funciona a la perfección bueno aquí estaríamos instalando la aplicación deciros que esta aplicación la pueden encontrar tanto de pago como piratilla ya cada uno que haga lo que lo que mejor crea vale yo simplemente la tengo aquí la voy a abrir vale tenemos este mensaje por aquí le damos al cerrar y aquí pues fijaros vale que aceptamos los términos no tenemos baterías estamos los términos empezamos por aquí vale nos dice android 11 peligro vale le digo que no me lo muestre de nuevo que yo no sé si funcionará en todos los teléfonos me supongo que si vale desplazamos todo esto a la derecha cerramos cerramos aquí y esto es muy sencillo la play ya está conectada le voy a dar aquí a registrar playstation 5 podemos jugar play 4 play 5 seleccionó playstation 5 ahora desde la consola pues nos vamos a ir a la opción de usa distancia buenos chavales en la playstation nos venimos aquí ajuste esto lo pueden hacer con la play 4 también vale nos vamos a venir donde dice por aquí uso a distancia que estaría dentro de sistema me quito yo por aquí para que vean que sale todo usa distancia y ya tengo la casilla activada le damos a vincular dispositivos y aquí tenemos un numerito ese numerito vamos a verlo en el móvil y fijaros que es que realmente es muy fácil ponemos el numerito registramos playstation 5 le decimos aquí a todo ok como vemos dice página web no disponible eso es porque nos está intentando acceder a la página de sony pero no pasa nada si te sale esto yo simplemente le voy a dar a problemas y lo que tenemos que hacer es lograr no directamente desde la página de sony playstation así que venga vamos al lío que no pasa nada bueno aquí directamente nos salta la página de sony lo que tienen que hacer es directamente pues lograr nos y punto le vamos a dar aquí a siguiente bueno una vez que hemos iniciado sesión lógicamente tengo la verificación en dos pasos ponemos el código que nos ha llegado confiamos en el navegador y le damos a verificar a mí lo que me pasa que cuando le doy a verificar vale como ya ha pasado mucho tiempo se me bueno se me pierde el número de este así que le voy a dar nuevamente a vincular dispositivos y vuelvo a poner el número una vez puesto el nuevo número registrar le damos ok vale me manda nuevamente aquí a poner los datos así que nada yo los pongo que no me cuesta ningún trabajo me dice por ahí que se ha registrado correctamente le doy a que sí vale aquí me dice configurar route aunque yo no he configurado nada ninguna de las veces que lo he puesto simplemente está encontrando consola playstation encontrada vale configurando route lo hace todo de forma automática chavales dice que ha ocurrido un error no pasa nada vale ahora nuevamente le vamos a dar a conexión local esto hay que hacerlo solo una vez chavales de aquí en adelante ya se registra de forma automática ahí está vale yo no he hecho nada hay perdón que se mata yo no he hecho nada y ahí tenemos chavales vale se ha quedado en la opción de vincular dispositivos fijaros vale en la misma opción de vincular dispositivos que la que estoy grabando por aquí con esta camarita que vemos por aquí vale que sería esto vale estamos grabando esto aquí con todos los sujetes y aquí pues nada chaval aquí en esta aplicación vale quiero mostraros algo también vale voy a dar aquí atrás me voy a decir aquí a que si aquí en esta aplicación quiero que vean la la calidad vale ya hemos conectado una vez ya no tenemos ningún problema aquí tenemos unos puntitos pero vamos a dar aquí aquí tenemos vale setting vamos a entrar dentro y en streaming pues yo por defecto por defecto está en 540 pero yo lo voy a poner en 1080p porque no me cuesta ningún trabajo el tema de los fps pues lo pueden poner 30 o 60 fps y aquí ya ustedes pues van toqueteando y jugando con esto aunque yo con eso que hemos cambiado yo creo que va sobrado así que antes de quedarme sin batería fijaros ya hemos salido de la aplicación le doy nuevamente a conexión local no le den a bueno por lo menos en mi caso el remoto aún no me funciona le damos a local encontrando consola la consola está encendida ya no hay que poner ningún código ya no hay que poner nada ya simplemente de aquí en adelante con que apaguemos y encendemos la consola y la aplicación pues ya funciona esperamos unos segunditos se quitan las marquitas está de aquí que no hace falta mando que podemos jugar desde aquí pero bueno ya que tenemos el mandito y ya con esto pues nada vale tenemos por aquí esto ahora vamos a ver dónde estamos aquí y nada seguimos por ejemplo con el juego de spiderman reanudar y ya digo el tema del brillo lo tengo abajo para eso mismo para que ustedes puedan verlo vale aunque yo no veo un pimiento aquí lo veo todo mal en la consola lo veo súper mal pero bueno ahí tenemos ya digo el tema del delay de momento vale está bien vale habrá veces que dependiendo del router de la conexión pues se vaya mejor se vaya peor pero bueno chavales ya digo yo que que no el playstation portal ni mucho menos pero bueno para lo que es sinceramente no sé yo chavales yo traigo lo que tengo en mis manos ya cuando tenga la playstation portal puedo traeré un vídeo también vale como vemos pues nada se comporta exactamente igual dejamos pulsado el botón ps podemos cambiar de juego podemos hacer absolutamente todo así que nada chavales aquel que quiera pues nada yo le voy a dejar un link vale recuerden un link de referido de la página de aliexpress aquel que quiera comprarlo pues bueno me dan unos centímetros así que nada yo le voy a dejar por ahí esto y el nombre de la aplicación ya os digo la pueden encontrar original o piratilla yo no le voy a dejar ni una ni otra vale no le voy a dejar la piratilla porque ya lo hice una vez y el creador se enfadó conmigo y tampoco le voy a dejar la original porque le estaría dando publicidad vale así que nada yo que ustedes la buscaba por los mares del sur que está gratuita es cuestión de buscar un poquito que la encuentra y ya saben chavales si lo quieren probar pues bueno ahí tienen con lo que vale un mandito de hecho que puede estar entre 30 a 40 euros dependiendo de la oferta ahora con el black friday y este creo que estará muy barato puede comprar este puede comprar el blanco el que quieran y para jugar pues nada chavales vale siempre de repente me cuesta un trabajo vamos a ver dónde está esto aquí hay la verdad que por lo demás pues perfecto chavales así que nada para aquellos aquellos que tenían curiosidad vale todo en el primer comentario fijado nos vemos el siguiente vídeo con siempre y adiós